Hay que identificar muy bien y decir a la población de que los tanques de oxígeno tienen que ser medicinal y no industrial. El tanque de oxígeno medicinal es de color azul y los otros son de diferentes colores, pero no son los adecuados ni los autorizados para el consumo humano.